Los problemas principales que recalcamos son el hecho de que hay materias que con el plan anterior, por ejemplo, las teníamos en práctica y se pasan a teoría, lo cual es un problema bastante grave. Hay problemas puntuales con materias que hay contenidos directamente, ya no es tema de materia en sí, sino que hay contenidos que son necesarios reverlos porque no tienen correlatividad en cuanto a las materias que los siguen o que están detrás y eso también provoca varios problemas, inclusive también con docentes, por el tema de que hay docentes que no están capacitados completamente para dar las materias nuevas. En cuanto nombramos el tema puntual del plan piloto, se nos dio una respuesta que para nosotros fue bastante negativa. Lo que esperamos es poder volver a replantear nuestra situación en particular para ver si efectivamente obtenemos una respuesta que nos beneficie porque si se sigue como se viene trabajando ahora de parte de la gente del ministerio, la verdad que vamos a llegar a fin de año sin una respuesta que nos beneficie. En una de las reuniones que hubo, que llamó la justicia, el director de la técnica, que es pagano, dijo que esto era un plan de estudio experimental y ya teníamos el antecedente que el ministro había admitido de que encima tenía fallas, con lo cual nosotros nos sentimos que fuimos una mala política educativa y que estamos padeciendo los costos de haber sido los que recibimos ese cambio curricular que tiene fallas y que encima fue completamente inconsulta. Ya tenemos dos años y sabemos que hay fallas y errores con problemas de materia de correlatividad, de prácticas que se pasan a teoría y demás y sentimos que es ahora el momento para que los chicos de tercer año, que pasen a cuarto, no tengan que sufrir justamente con estos cambios que nosotros estamos viendo. Estamos a partir del 25 de septiembre con la toma y son tres semanas bastante desgastantes, por así decirlo. Estamos en espera de la respuesta más que nada porque siempre que hubo una especie de intento de negociación estuvieron en juego lo que es la situación de las otras técnicas y no la nuestra como escuelas pilotos. La toma es prácticamente una convivencia, es vivir adentro del colegio, vivir implica cuidar el lugar, cuidarnos entre nosotros, conseguir comida, tratar de descansar bien, organizarse, porque al hacer un número importante hay que tratar de, para evitar conflictos, organizarse bien, por así decirlo. Nosotros estamos viviendo mediante la voluntad de los padres que se acercan a donaciones, lo mismo que recolectamos nosotros, cocinamos nosotros, limpiamos nosotros. Igual la escuela la estamos manteniendo lo mejor que podemos y creo que en muy buenas condiciones porque es nuestro edificio y lo queremos. Lo que estamos pidiendo nosotros es básicamente la revisión de los planes pilotos. Nosotros necesitamos que se detenga la implementación de este plan porque no queremos que haya un nuevo curso que tenga que padecer, digamos, esta implementación porque ya sabemos que está mal, porque ya hubo confirmación hasta del mismo ministro que está mal. Entonces necesitamos que se detenga y que no dejemos que el resto de los chicos siga avanzando y que siga recibiendo malos contenidos.